Esto es el coach del millón de dólares, el coach del millón de dólares, el episodio de hoy. Y de hecho, el libro que vamos a leer en el Club de la Mente se llama justamente así, el coach del millón de dólares. Si tú eres coach, mentor, speaker, asesor, consultor, como sea que te llames, y básicamente apoyas a otros mediante una metodología a solucionar un problema, no importa si eres coach de fitness, de finanzas, de ventas, de negocios, si eres life coach, si eres coach de nutrición, no importa cuál sea el tema al cual tú te dediques, te voy a enseñar hoy unos tips muy importantes para que te conviertas en el coach mejor pagado de tu industria. Sobre todo, vamos a analizar, el libro de hoy es de Taki Moore, Taki Moore es el autor, pero lo que me gustaría es analizar un poquito el caso de quien realmente es el coach mejor pagado de la industria hoy en día, todos saben que es el famosísimo Tony Robbins, a quien le han pagado hasta un millón de dólares por su programa de coaching, diferentes personalidades famosas, etcétera. ¿Cuáles son esas distinciones fundamentales que le permiten a un personaje como Tony Robbins cobrar hasta un millón de dólares por cada programa? Vamos a tratar de descifrarlo hoy y te voy a dar unos tips para que empieces a pensar cómo puedes tú implementar eso en tu negocio. Quiero que levanten la mano aquí todos los que sean coach, déjame comentario o quieres ser coach o quieres generar dinero como coach y quizás no como coach, pero sí como consultor, asesor, mentor, speaker, como una persona que ayuda a otro a solucionar su problema mediante un proceso. Bien, veamos cuáles son estas pequeñas técnicas o diferencias que utiliza el señor Tony Robbins para ser el coach mejor pagado de la industria. Primero que nada, branding personal, posicionamiento, sí, posicionamiento. Los secretos de tener más viewers, dice Juan, gracias, saludo, Sebastián, Elizabeth, gracias por estar conectado, Daniel, un abrazo también y Rodolfo, gracias. Entonces, fíjense, cuando hablamos al respecto de Tony Robbins, el primer secreto es branding personal. Ya de por sí, cuando tú dices Tony Robbins, es una marca reconocida en absolutamente todo, pero todo el mundo. El primer tip, entonces, es poder crear branding personal. ¿Cómo creas hoy en día branding personal? Tony Robbins, en aquel tiempo, hace, no 40, pero por lo menos unos 25 años habrá comenzado la carrera Tony Robbins. Él utilizó medios tradicionales, utilizó la difusión de la palabra hablada, utilizó seguramente la televisión, utilizó seguramente entrevistas en radio, cosas por el estilo. Hoy en día todas esas cosas, claro que ayudan, claro que funcionan, pero utilizar las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, pueden ayudarte a construir un branding personal, es decir, una marca personal de peso. ¿A qué me refiero con una marca personal de peso? A que la gente te reconozca como una autoridad en tu tema. Cuando la gente te reconoce como una autoridad en tu tema, está dispuesta a pagar un precio alto por tus servicios. Para eso, entonces, necesitas usar bien, adecuadamente las redes sociales. No nada más abrirte una fanpage, abrirte un canal de YouTube, abrirte una cuenta de Instagram, sino usarlos adecuadamente. Yabuk, dice Raúl, por supuesto, esa es la red social nueva que estamos sacando. Yabuk, si todavía no la conoces, búscala. Es una red social mejor que Facebook, que estamos lanzando justamente con el objetivo de derrotar a Facebook y que nosotros seamos los dueños del tráfico para que no te baneen tus cuentas ni nada por el estilo de las cosas que hacen Facebook. Pero bueno, ese es otro tema. Ya te contaré de ello después. El primer secreto, entonces, es branding personal. Cuando la gente te reconoce como una autoridad, el resultado es que están dispuestos a pagarte más precio. El segundo secreto para poder ser el coach mejor pagado del mundo que observamos en Tony Robbins es definitivamente tener un producto del cual toda la gente pueda hablar. Te lo voy a decir de diferentes formas. Un producto único, un producto amarillista y un producto del que toda la gente pueda hablar. Sí, un producto único, un producto amarillista y un producto del que toda la gente pueda hablar. Si tú no estás con algo que la gente pueda promover, que la gente pueda hablar, que la gente se pueda sorprender e impresionar. Difícilmente, sí, difícilmente. Si tú hablas de alguna técnica matemática para lograr contar las estrellas, es un poco difícil que te vaya a ser el coach mejor pagado del mundo. Pero si por otro lado haces algo amarillista, haces algo que es único, pues el resultado es que vas a estar en la boca de todos. Crea algo para estar en la boca de todos y lo mejor es hacer algo único, algo amarillista. Tony Robbins empezó con el caminar sobre fuego, que hoy en día ya mucha gente lo hace, pero en aquel entonces él era casi el único que hacía eso. Entonces, segundo secreto, además del branding, es haz algo único, haz algo amarillista, haz algo del que todo el mundo pueda hablar. Y por último, este es el que más me gusta de todos, por supuesto, los sistemas de conversión profesionales. Sistemas de conversión profesionales. Anota esas tres palabras porque eso es lo que te va a hacer el coach mejor pagado del mundo en realidad. Por ahí no tienes branding, por ahí no tienes un producto amarillista, pero sí tienes sistemas de conversión profesionales. ¿A qué me refiero con sistemas de conversión profesionales? Tony Robbins tiene un embudo de productos. Tú llegas porque compraste su libro de 10 dólares, luego te lleva a un curso de 200 dólares, luego te lleva a una conferencia de 2 mil dólares, luego te lleva a una conferencia de 4 mil, luego una de 20 mil, luego una de 40 mil, luego una membresía de 100 mil dólares al mes y te vende todos sus productos constantemente. Así que fíjate, esos son los tres grandes secretos para ser el coach mejor pagado del mundo. El primero es tener un gran branding personal. El segundo es poder tener un producto único o amarillista. Y el tercero es tener unos sistemas de conversión profesional extremadamente efectivos. Eso te va a llevar a ser el coach mejor, mejor pagado de todos. Con respecto a la pregunta, ¿qué piensas de Jürgen Klarich? Pues con respecto a qué, o qué, que se ha hecho muy popular últimamente en su tema. ¿Cómo mejorar en ventas? Juan, qué gusto por esa pregunta. Pues bueno, mi mejor recomendación es practicando, señores. Sí, practicando y aprendiendo de quien ya sabe vender. Si tú aprendes de quien ya sabe vender, el resultado es mucho más rápido. Siempre cuando quieras aprender una nueva habilidad, ve con el que ya lo hace, con el que ya lo sabe, pregúntale a esa persona, trabaja con esa persona, mantente constantemente con esa persona y el resultado va a ser que tú te vas a convertir en alguien similar. Así de sencillo. Bueno, chicos, chicas, ¿quién es el coach mejor pagado? Además de eso, tenemos una clase totalmente gratis para enseñarles a ustedes cómo generar hasta 5 mil dólares mensuales como un coach en internet. Y bueno, algunos de los consejos ya se los di, pero tenemos aún muchos más consejos. En este video totalmente gratis, en esta clase totalmente gratis de cómo ser un coach en internet y generar ingresos. Si quieres la clase, dale compartir a esta transmisión, mándame un mensaje privado a la fanpage y te lo enviamos sin ningún tipo de costo. Esto es el Club de la Mente, episodio, miren qué interesante, ya es el episodio 649. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Un abrazo, hasta la próxima.